Siempre hemos tenido muy mala imagen en el mar de plástico... ...pero es cierto que en los últimos tres años... ...vivimos una campaña antiplástico brutal... ...esa campaña tenía que haberse hecho hace 30 años... ...y probablemente no tendríamos los océanos como los tenemos... ...hace más de 20 años que nuestros plásticos se reciclan 100%... ...todos los agricultores cambiamos los plásticos cada tres años... ...porque evidentemente esas 3.300 horas de sol... ...producen una degradación que tiene una caducidad... ...nuestro plástico no es algo que pongamos para parar el viento... ...es un auténtico filtro solar... ...nosotros cuando vamos a la playa o a la piscina... ...nos ponemos una cremita ¿verdad? Esa cremita absorbe el ultravioleta para que no nos queme la piel... ...pues ese plástico tiene una característica maravillosa... ...es un filtro solar, filtra el ultravioleta ¿sabéis por qué? Porque ni los humanos ni los vegetales necesitamos ultravioleta para nada... ...por cierto sabéis que todos los insectos... ...principalmente venen espectro ultravioleta... ...julín, pues si no queremos que entren esas plagas... ...esa moscas blancas, ese tris y todas esas plagas... ...vamos a bajar la incidencia ultravioleta... ...dentro del invernadero... ...para que cuando el insecto vaya a entrar no se sienta cómodo... ...en los últimos 10 años hemos reducido un 40% la presencia de plagas... ...¿por qué entran menos? ...porque no ven bien los insectos... ...¿qué pasa con ese plástico cuando lo quitamos cada 3 años? ...vamos a ver, nuestro plástico se recicla y se reutiliza 100%... ...el plástico de cubierta cuando lo quitamos... ...tiene un proceso por el cual se vuelve a convertir en granza de segunda mano... ...¿y en qué se utiliza? Los dos principales usos de los plásticos de nuestros invernaderos solares... ...son los contenedores... ...y sobre todo también el mobiliario urbano... ...asientos, bancos, papeleras, columpios... ...ahí ¿qué te han obtenido que Noctobio Selan? ... ... ¡Gracias!